Muy bien, y justamente como les anunciábamos hace un momento, ya está con nosotros la invitada de la fecha. Es un placer para mí darle la bienvenida a esta media mañana a René Ferrer, una de las destacadas mujeres paraguayas de nuestra historia, en este caso en el ámbito de la literatura y muchos otros en realidad porque tienen muchos ejemplos para nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un placer y un honor que me hayan invitado, que se hayan acordado de mí. Y me da una alegría muy grande. René Ferrer y yo nos pusimos de acuerdo, dijimos vamos a irnos de amarillo y blanco. Parece que, pero fue casual. Fue casual. Bueno, nosotros tenemos aquí como ayuda a memoria un listado de los logros con decoraciones, las obras de René Ferrer y justamente queremos compartir un poco de esta biografía. Vemos aquí en apoyo algunas fotografías también de ella, seguramente va a traerle recuerdos. Ella nació en Asunción, aquí entonces René, ¿naciste y viviste la infancia? Sí, totalmente, sí. Mi madre era uruguaya y mi papá fue becado a Montevideo y vino casado. Y ella se adaptó a vivir acá, le gustó siempre el paraguay. Ella decía, mis hijos son paraguayos, yo también. Claro. Y desde chiquita tuviste esa vocación, digamos, por la literatura, por las letras. Sí, la verdad es que a mí me ayudó mucho. Tanto mi abuelo, el padre de mi padre, que era español, él nos puso en contacto con los libros tradicionales, los cuentos, las fábulas. Y luego mi mamá la misma cosa, me dio esa mano que me acercaba a los libros valiosos, de autores valiosos. Qué importante es que desde los chiquitos ya vayan leyendo y adentrándose en ese maravilloso mundo para que después puedan seguir naciendo nuestros artistas. Claro que sí, es muy... El hábito de la lectura hay que cultivarlo desde muy pequeño y cuando no leen, cultivarlo contándole cuentos a los niños. Qué bueno eso. Eso vale muchísimo. Bueno, un poquitito de referencia sobre René Ferrer. Ella es cuentista, dramaturga, doctora en historia por La Una. Bueno, tiene cuatro hijos. Publicó sus primeros libros de poemas, dice, en el periódico del Colegio Internacional de Asunción. ¿Empieza en el colegio? Sí, yo justamente le debo mucho al Colegio Internacional porque es un colegio mixto y hay que entender que la educación mixta ayuda mucho a que la mujer, que las jóvenes o las niñas incluso se sientan iguales al varón. Claro, porque en el pasado había, por ejemplo, Colegio Nacional de Niñas y Colegio Nacional de la Capital como ejemplo nada más y eso no... y eso hace una... digamos que marca una barrera que no es buena, creo yo. No, y seguramente tiene algo que ver, algún tipo de influencia de tener, y más en un país como el nuestro en que hay también tanto machismo, tanta diferencia de por sí, en nuestras mismas casas nos crían diferente a las mujeres y a los hombres. Sí, 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 eso ya ha terminado, pero yo sé que ha habido muchos avances, pero en la práctica realmente falta mucho para que tengamos y gocemos realmente de una igualdad. Porque enterarse que hay mujeres capaces que ni siquiera ganan el sueldo mínimo, que es un derecho adquirido, eso es una vergüenza. Y su historia, en su ámbito, ¿llegó a ver también, a vivir en carne propia algún tipo de discriminación o de diferencias por el hecho de ser mujer o mayor dificultad, digamos? Yo realmente no sufrí por eso, tal vez sí que lo haya vivido, pero acuérdense que tengo ya mis años y aquello era bastante natural, ¿verdad? Es distinto, pero es lógico, los padres eran sumamente respetados. Ahora el niño mismo ya, digamos, que dialoga con los padres y pone su yo quiero esto y tal, tal, es otra cosa. Pero yo también, por lo visto, en el ámbito de la escritura, de la literatura, una vez hice un experimento. Porque siempre uno manda libros a concursos. Entonces yo dije, bueno, yo voy a escribir un libro en el cual no se sepa el sexo del autor. Y el protagonista va a ser un varón. Y se llama Sobreviviente, es un poemario y es el caso del último sobreviviente después de la catástrofe nuclear. Y lo mando a un concurso. Y el jurado estaba intrigadísimo. Pero ¿quién es este poeta que escribe así? Claro, por ahí René le engañaba. Y yo no dije nada, ni que mandé, ni que no mandé, nada. Y salió premiado. Ese podría ser un ejemplo de, digamos, el temor a un machismo, algo inconsciente. Pero yo lo hice a propósito. Qué fantástico, un montón de anécdotas seguramente. Justamente, uno de los puntos, por ejemplo, de doctorado que tuvo la tesis en el área de, dice, desarrollo socioeconómico del núcleo poblacional concepcionero. ¿Por qué Concepción fue la ciudad, digamos, en donde usted puso foco, René, para su tesis? No me preguntan eso, porque yo tenía una ilusión y un proyecto muy ambicioso. Yo quería hacer una investigación sobre cada departamento del país. Y Concepción es el primer departamento. Entonces empecé por Concepción, pero fue fascinante y a la vez muy doloroso, porque me enteré por los documentos, resulta que mi tesis doctoral fue sobre la fundación de Concepción. Verá, digamos, el grupo, del grupo poblacional concepcionero. Entonces yo tenía muchísimos documentos sobre ese tema. Y esos documentos los empleé para escribir la novela Vago sin tierra. Y a mí me dijeron, pero ¿cómo pusiste un nombre tan feo? Tan denigrante. Y le digo, muy a propósito, porque en los documentos de la época colonial, los documentos de la corona española, se los llamaba a los que no tenían tierra y eran inquilinos de la tierra de la corona o de los pueblos de indios que tenían reservada una tierra. Eran llamados vagos sin tierra y mal entretenidos. Qué terrible. Es terrorífico. Es decir, en realidad allí el nombre fue un reflejo nada más de una realidad. Y en cuanto a sus otras obras, volviendo a los cuentos, a los poemarios, ¿en qué se basó diferentes inspiraciones? ¿Qué fue lo que...? Claro. Bueno, el primer poemario, Hay surcos que no se llenan, fue un poemario de amor que yo ahora lo leo y digo, ¡ay, si las feministas lo leen me matan! Porque es un amor, bueno, ilimitado. Bueno, pero está bien, además son diferentes etapas de la vida también. Pero yo me casé con ese amor. Está bien, fantástico. Si tiene que elegir entre sus obras uno de los cuentos, por ejemplo, ¿cuál es su favorito? Es muy difícil, es como pedirle a una madre que elija entre un hijo y otro. Aunque dicen que siempre hay un hijo favorito, solo que los padres no quieren reconocerlo. No, yo pienso que no es que haya un hijo favorito. Hay un hijo que coincide más en caracteres con uno de los padres. Y entonces se llevan mejor. A mí me pasó, mi hermana menor, menor que yo, no la menor de la familia, tenía una locura mi papá con ella. ¿Pero por qué? Porque ella era nadadora y a él le gustaba y estaba en eso. Le gustaban las matemáticas, él era químico y le gustaba la ciencia. Entonces hay cosas que no se pueden evitar, ¿verdad? Bueno, entonces entre sus obras no hay una favorita. Pero hay alguna que le caló más hondo por algún motivo. Sí, hay favoritas. Entre las novelas, no sé con cuál quedarme, pero Los nudos del silencio, que fue mi primera novela, justamente es una defensa de la mujer, porque está justamente puesto a la vista el machismo que tiene que soportar una mujer. Y es también una defensa de la vocación de la mujer, una defensa que yo practiqué toda la vida. Esa vocación no se tiene que traicionar. Y eso se los digo a todas las jóvenes que tienen una pasión. No dejen su vocación. Hay que luchar por hacer las dos cosas. En fin, cuesta, pero se hace. Claro, en el sentido de no dejar de pronto la profesión, o sea, nuestra realización profesional por nuestra labor de madre o de la... Sí, o que el esposo, digamos, le diga, no, yo, como dice en la novela, yo quiero una esposa, no una artista. Le dice el personaje masculino. Terrible. Bueno, rápidamente para ir redondeando esta entrevista y agradeciendo desde ya esta presencia aquí tan reconocida. Algunas de las obras y algunos de los reconocimientos obtuvo de lector de la República, de amigos del arte, el premio municipal de literatura también, bueno, varios años, en el nacional también hubo un premio, un montón de reconocimientos. ABC Color, tengo entendido, también sacó entre sus obras de artistas nacionales La Seca y otros cuentos, que recuerdo que eso tengo en mi biblioteca. Candidata a premio poesía también de la Reina Sofía, que inclusive candidata a premio 9 en el año 2008. Algunos de los tips de su extenso currículo, que si les leo acá vamos a quedar toda la mañana. Pero bueno, para nosotras es una inspiración tener a una representante femenina en el arte, en el mundo de la literatura. Nosotros los periodistas estamos ahí en el medio porque no somos ni tan literatos, ni tampoco tan sociólogos, pero estamos ahí caminando en esa línea. Es una inspiración tenerla aquí con nosotros. Yo le agradezco, te agradezco muchísimo. Y a todos los que están mirando la televisión. Y bueno, para mí es un gran placer compartir. Y yo soy una persona más bien solitaria. De repente me enfrasco en una obra y ya. Cuando estaba escribiendo La Querida, bueno, yo estaba totalmente metida en el mundo de la dictadura. Y me preguntaban si La Querida quién era. Ah, no, le digo, no es fulana, ni fulana, ni mangana. Es mi querida. Y metaba por mí. Muy bien. Entonces, una de las obras también recomendadas para leer, para poder seguir fomentando la lectura. Bueno, invitando, agradeciéndole la presencia de René Ferrer aquí. También invitarle de nuevo a nuestra audiencia, a este pequeño reconocimiento que hace el redes de ABC Color en el digital. Y bueno, vamos a ir a una pausa. Nosotros con Pablo Valdés vamos a volver enseguida. Que tenemos muchísimo más para contarles.